Hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video Ahora si, ya estuvieron los... ¿O qué? Nuégados No me acuerdo como dijo Tony Así quedaron, miren Ricos, ricos Ven, va a entrar un pañalito Pero ahí en el ojito En este sancudo le pide Ah, usted quiere mi amor Va a creer que yo le di De un solo No lo quiso? No Tal vez a usted si se lo agarra Sóplenelo Vaya agarren Como él estaba acostumbrado A que este, él solito comilla Ay, él está, ahí está Él así comilla Mire pues Chiquitito y él así comilla Solito Y en la mesita Ahí le ponían Y él solito comilla A cambio Y nosotros le hemos amañado Sí, darle Así es que ya vamos a sacar Sí, ya vamos a, ya vamos a servirle Y te vamos a llamar a los... ¿No están? Todos los que están Porque nosotros no están Solo Solo mi tío eres Solo hay niña, ¿está? Sí Y mi abuelo Sí, porque mi mamita fue a ver a la mamá Sí Estaba un poco mal de salud Entonces Sí, sí fue Después le dije yo Vaya Le dije yo Llego ese a A David, a Tony, a Saúl Le dije yo Porque le hagan compañía Miren cómo manta Sí, él lo está comiendo, va Él solito No, como yo se lo di, quizás Qué rico Qué lindo, mi amor También También echamos de un dios Ajá El sapito Así es que miren, mi gente Cómo quedó la miel Y así quedó el... Los... Nuegados Así es Y con una tazadita de café amarro No, ya el café ya no tomaron Antes Ya voy a posar más Ya va a ver Miren Siempre tienen este... Canela No, ya el dulce Siempre trae... No, ya el dulce A veces trae... Con unas escartitas Me ponemos de sí Ah, sí, sí Sí, a veces unas chiquititas trae... Uh-huh Uy, chiquitita Sí, hay dulce Abuelito Porque ahora ya no me quiere hablar a mí Venga para acá O ya no quiere salir el abuelo No sé qué le pasa Saber por qué Sí Un buelgado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se probó! ¡Michael! Sí, pues Hablale a Miguel Ah, está trabajando Allá se lo pongo Y le deja Entonces ¡Michael! ¿A usted no le gusta? ¿A usted no le gusta? ¡Eri, Eri se hizo la mano! ¿Qué? ¿Ari? ¿A qué? ¿Va a comer? ¿Va a comer? Sí ¿Por qué? Ay, ay ¿Para que me acude, mi amor? Y es que tiene miedo No quiero No quiero No quiero No quiero ¿A la isa le vamos a sacar? ¿A la isa? De veras, andaba que quería y como la miel también estaba bien caliente Marti, no está la Isita por ahí llámenla por ¿Qué mami? ¿Ya estuvo mami? ok, a probar no, no le voy a dar, ya le dije al abuelo abuelito de veras que me dijo, ay me avisan hasta que ya empieces dije a la Dani que no le va a dar no abuelo no, bien como no las ha hecho ella papi, no que yo eso sí abuelo, allí allí sí miren miren qué ricas quedaron, miren sabrosita, quedaron ricos ricos por la miel andan maja y alborotada y estos son los de mi papi y ahí está el mío de mi tío Erick, de mi tío Miguel ok y aquí bueno falta la de Mateo mami a Mateo le gusta él está trabajando todavía creo que aquí lo vamos a tapar a él aunque le damos de estos mejor agarra uno usted uno yo y uno Mateo y mi tío Erick si él falta así es que gracias mi gente por acompañarnos en este vídeo hay saluditos para todos y bendiciones y no se pierdan de los próximos vídeos porque van a estar buenos también muy 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 buenos como es Mateo le vamos a dar uno por ahorita por si le gusta si le gusta pues viene si bastante comió si quiere ver mi amor que le gusta mi amor si que a ver si comió va que si bien va que si le gusta mi amor vea para allá pues y le dice a los amigos si le gusta o no mi amor si ah pues si si le gustaron al viejo si le gustó dice a quien no verdad a David ah a David no no y mira la Marti dice que le dan dolor de cabeza o sea si come pero dice que después le deja como no se algo raro es que como bobita se siente ah jajaja pero si a David David dice que ni que se los menciona ay no de lo que se pierde te voy a guardar aquel otro Mateo si después lo querés me lo venís a pedir ¿tu viste? bueno 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 enseñole a los amigos enséñale como está viendo muñequitos mmm miren, eso está tostadito eso se coma así que coma solo cuéntenle a los amigos que les gustó entonces se va pues si los amigos quieren saber si les gustó o no me gustaron amigos coma mi amor coma ah pues bien si les gustó si, es que yo me acuerdo que el año pasado que hicimos si comieron de primero dijo que no, pero ya después ahora mi amor si le gustó mucho como que llame no se nuegados nuegados se llama ajá, si quiere otro después vienes ajá, otro nuegados bueno, hoy lo voy a probar yo pues si a ver pues porque está bien dulce la miel si ajá, ajá, ajá bien raro ya sí muy raro eso abuelo bien raro para mi papá y que por qué está dulce la miel puro postreo como para agarrarlo después de no sé en una tarde con una asustadita de café sí, 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 mami sí, eso sí no sé qué estoy diciendo ajá, ajá ajá, pero sí está muy rico yo ya lo probé también muy rico yo no te la he probado Daniela ay, lo mordí ay, lo mordí mami yo abrí la boca no, yo me quedé con la boca abierta no, yo no sé es que echarte la boca iba pero dije yo primero les voy a dar los amigos y yo me quedé esperando y Daniela con la boca abierta y aquí les mando yo un bocadito abran la boquita abran la boquita ya la abrieron y va para adentro ay, no quieran que yo a darles a ustedes y cuando me fijo ella con la boquita abierta sí, está bien rico está bien de días y bueno pues gracias ahí por habernos acompañado en estos videitos desde por aquí nos venimos a prepararla porque pues después después de ahorita como ven la vamos a comer y le vamos a ayudar a mamá Jesús a hacer un oficio sí así es de que pues gracias por habernos acompañado y no se pierdan los próximos videos saluditos